Gracias. De nada, dar la gracia a Juan Manuel y a la Asociación de Vecinos Valles de Parvones por la invitación que nos han hecho hace inox, aunque yo, muchos de ustedes saben, ya dejé la empresa con motivo de mi jubilación hace algunos meses, pero bueno, les puedo contar un poco la evolución y mi experiencia en la empresa durante cerca de 41 años. Les voy a relatar un poco esta evolución, los inicios, cuál es la situación actual y cuál es la situación de futuro que vemos desde el punto de vista de aquí y ahora. Acelinós realmente fue el sueño de una persona. Esa persona se llamaba José María Aguirre Gonzalo y era presidente de la Néstor en los años 70. Él pensó que igual que había cirugias en el norte de España y cirugias en el Mediterráneo, en la parte de Valencia, en los altos aulas, que era capaz de montar una cirugia en el sur, no me lo había ninguna tradición, aunque no me había tradición, hacerla importante, que diera beneficios, que diera calidad de vida e ingresos a un montón de familias y que además se pudiera proyectar al mundo entero. Entonces, afortunadamente, él no lo llegó a ver porque falleció unos años después. De esta manera, se crea en septiembre de 1970 una empresa que realmente se llama Compañía Española para la Fabricación de los Aceros Inoxidables. Es una compañía donde el 65% del capital lo pone el grupo industrial de Banesto y el otro porcentaje se distribuye aproximadamente en partes iguales a dos empresas japonesas. Una de ellas, que se llama Missing Steel Corporation, que ha aportado aproximadamente un 15 o 16%, además fue el socio tecnológico en el que nos dio a nosotros tecnología. Mientras que la tercera empresa era una empresa simplemente de inversión, una empresa que ponía el dinero para recuperarlo en un momento determinado. Así, en 1971, como ha comentado, ha leído Juan Manuel, en ese recuerdo, en la nota de presa de aquellos años, se puso una primera piedra y de ahí arrancó Eceros. En el año 1973, si no llevaba dos años, desde el momento en el cual se ha puesto esta primera piedra, se fabrican las primeras bobinas de la mina, las primeras bobinas de acero inoxidables. En ese momento comienza, digamos, una de las aventuras más grandes que os podéis imaginar, hasta llegar al día de hoy, donde Aceros es ya un monstruo internacional que tiene fábrica en todo el mundo, que tiene centros de servicios y oficinas por todo el mundo, sobre todo fábrica en todos los continentes. Así, en 1991, apenas seis años después de que en 1985 la fábrica de acero inox fuera lo que llamamos integrar el proceso, es decir, que el proceso se podía realizar desde la materia prima, fundamentalmente, chatarra, hasta el producto final, pues seis años después la acero inox se paga en montar una empresa en Estados Unidos. Curiosamente, ahí se cierra como un bucle, un bucle que había durado más de 40 años. Ese bucle comienza en el verano del año 45, cuando como consecuencia de la rendición japonesa de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le da apoyo económico a los japoneses y le enseña a fabricar los aceros inoxidables. Es decir, que los aceros inoxidables son muy antiguos, los primeros estudios de investigación corresponden al comienzo del siglo pasado. Entonces, en 1912 se hace la primera patente y se empieza a fabricar de manera masiva en 1950. Entonces, en 1945 ya los americanos empiezan a enseñar a los japoneses. Los japoneses nos enseñaron a nosotros en los 70 y nosotros en los 90 les enseñamos a los americanos en un pollo y ahí cerramos un círculo. ¿Por qué los americanos habían perdido el tren? Pues fundamentalmente porque en la porquerra a partir de los años 50 y 60 la investigación americana se desvió sobre todo a los derivados del petróleo, a los plástico y dejaron abandonados un poco la cirugía, de forma que a nosotros nos permite a principios de los años 90 entrar en el mercado americano y construir una fábrica que se llama Nash, North American Steaks, en el estado de Kentucky y hacerla integrar en un poco de serie. Luego, un poco más tarde, a principios de este siglo, en el año 2001, Asimnos compra una fábrica ya hecha en Sudáfrica, una fábrica que se llama Columbus. Está en el estado de Popalano, en la que se llama Middlemull, y es por primera vez que nos ha comprado algo que ya ha estado hecho. Le ha dado tecnología y ha aprovechado para que fuera el punto de apoyo para el mercado asiático, que era muy potente en esos momentos, a la espera que en el año 2008 empezáramos con el proyecto que actualmente llevamos en marcha, que es la instalación también de una fábrica integral en Valo, en la Malasia continental. De esta manera, lo que había sido una empresa matriz aquí en Palomones irradia a todo el mundo y se convierte en un gigantesco grupo. Tanto es así que en el año 2011 se decide reestructurar el grupo de manera que Atlanta de Palomones sea, digamos, una de las palas que forman este conglomerado de la industria y no depender directamente de Madrid, dejando en Madrid solamente la oficina central. Entonces aquí nos cambiamos de nombre y se llama Asimnos Europa. De manera que cada uno de las fábricas tiene su mercado propio, no ha sido de ningún tipo de competencia. Asimnos Europa, es decir, Asimnos Palomones, se dedica al mercado doméstico, al mercado nacional y a Europa, en competencia con alemanes, italianos, suecos, franceses y hasta hace unos cuatro años con ingleses hasta que la industria inglesa fue absorbida y comprada por otras industrias desde la Europa continental. Estados Unidos suministra solamente al mercado estadounidense. Columbus suministra, mientras no, se pone en marcha barro al poco mercado que hay en el África, digamos, de el Ecuador hacia abajo, porque el África peritarraria depende de los europeos de Palomones. Entonces ya a partir del material a lo poco que hay en el mercado surafricano y a la parte de Asia. Y ahora mismo pues estamos en continua expansión en esta fábrica de barro de Balacia, intentando llevar la competencia, entre días, hacer la competencia al potentísimo mercado chino con mano de obra muy barata y con normativa medioambiental muy alejada de lo que tenemos nosotros. Esto es un poco lo que es la historia de Acelinox y el grupo Acelinox. ¿Cuál es la situación actual? Y nos vamos a centrar ya en donde es la planta de Palomones. Actualmente nosotros aquí en la planta de Palomones, que son datos del último mes, tenemos una plantilla de empleo directo de 2.247 personas. Como ustedes han dicho, que ahora hace rato somos la empresa con mayor plantilla en una única ubicación. Además, somos también los primeros que nos traen otras cosas. Por ejemplo, el consumo de energía. Nuestra facturación eléctrica al año ronda los 60 millones de euros. Tenemos también contratadas en subcontratas 473 personas. Y además, según el estudio de la AGI, que están en los informes que se lanzan anualmente, las empresas de la AGI suelen tener de promedio un empleo institucido alrededor de 2,4 personas. Es decir, que por las personas que trabajan en Cerinón, trabajan en ingeniería, trabajan en el puerto, generamos aproximadamente 2,4 personas que se dedican a suministrarnos de todo. Desde el que nos vende el tornillo, papel para la impresora, el que nos repara. Es decir, que el impacto tan grande es el que Pilar, como has dicho, hace un momento cercano a las de 1.000 personas en el campo de libertad. El grupo Acerinón tiene actualmente tres oficinas, 19 centros de servicio y 28 a lo ser. Y nuestra facturación, me refiero solamente a la Pau Bones, en los últimos años ronda 2.200 millones de euros. Es decir, ese es el dinero que Acerinón recibe del señor, de la empresa, que nos cobra. Por supuesto, a todo esto hay que deducir un gasto de personal, de materia de prima y de energía, que son muy importantes. Acerinón, además, en sus procesos productivos, la parte de nosotros aquí, en Pau Bones, que tiene una capacidad de producción alrededor de 1,1 millones de toneladas, nivel que se superó al principio de este siglo, en los años 2004 y 2005, emplea aproximadamente un 60 o un 65% de material reciclante, de chatarra. Y eso es una cantidad que, como reciclo, retiramos del mercado para publicar nuestros seres noxidables. Y a través de nuestro acuerdo, entran en grandes marcazas esta inmensa cantidad de toneladas de chatarra. Si nos vamos, para la gobierno, con mucho dato, las inversiones que se han realizado en la serie 12 desde el Caracal. Hasta el año 2015, fueron de 1.118 millones de euros. Ahí nos contamos la inversión de 140 millones que se aprobó a 1 de este año, del año 2016. Y con ello, un trabajo real en cuadro de la situación de futuro. La situación de futuro es que, con esa inversión de 140 millones de euros, se está construyendo, en los primeros estadios, pero empieza, se piensa, inaugurar y arrancar a final del año que viene, en el año 2017, una nueva línea de recocidos y un nuevo laminador. ¿Qué va a significar eso? Va a significar que nuestra capacidad de producción de laminados en frío se va a incrementar, por ser nuevas líneas, líneas mucho más modernas, más competitivas. No nos va a cambiar la producción en cabecera, que depende solamente de las series, pero a la larga, va a producir un cierto desequilibrio en la fábrica, lo que nos va a obligar, en años posteriores, a tener que equilibrar equilibrar con nuevas inversiones, sobre todo en la serie. ¿Por qué? Ahora mismo, en este momento, sin contar con estas dos nuevas inversiones de la línea P5 y del CENSI 17, la fábrica está perfectamente equilibrada. Tenemos una laminación en caliente, capaz de dar respuesta a dos acerías, y seis laminaciones en frío, capaz de dar de salida con producto final. Cualquier desequilibrio que se produzca, aumentando la capacidad de una a corto, perdón, a medio o a largo plazo, va a significar un incremento del resto de las instalaciones. Eso quiere decir que detrás de esta línea de recocido y de este nuevo laminador, posiblemente, en años posteriores, se tenga, sobre todo, que atacar en mejoras y en ampliaciones y en nuevas instalaciones las partes de la serie para equilibrar y aumentar su capacidad de producción. Además, el plano social, pues, disfrutamos de un convenio colectivo que se firmó el año pasado, en 2015, que tendrá agencia hasta el año 2018, hasta diciembre, el cual, además, significará que vamos a poder continuar el refresco, la renovación de la plantilla de gente joven con prejubilaciones, lo que todo mundo se llama prejubilaciones, realmente se llama contratos a tiempo parcial del señor que con 61 años quiere dedicarse a la familia y la entrada de gente joven, gente joven con formación, que es lo que necesitamos, lo que tanto hace y no a la desindustria ha promovido en los últimos 10 o 15 años intentando apoyar todos los centros de formación profesional. Ahora mismo tenemos un panel de formación profesional prácticamente de todas las especialidades donde nuestros hijos y la gente joven deben de canalizar su formación para tener una opción de trabajo a partir de las empresas de la plantilla. Y bueno, no les tengo más. Es una visión, una pincelada de casi 50 años dentro de 2020 además de los 50 años de la creación de Acerinos. ¿Y ahí hay alguna pregunta? Yo, es Francisco, yo tengo 43 años. He echado ya 200.000 currículum en las empresas y llevo parado un poco tiempo ahora mismo. Lo que yo no creo es que sea el padre, que tanto los padres como de mis agentes de aquí hayan levantado a Acerinos y los hijos del pueblo no tengan un tanto de derecho. Bueno, los hijos del pueblo tienen todo el derecho cuando tienen los requisitos que la empresa está existiendo y de hecho... Yo con 47 años... Ya, pero no es problema, su problema no es nada, su problema quizás es la formación. No, formación tengo y más cárculos de los que dan ahí dentro. ¿Tiene un ciclo formativo de nodo superior? No, no, a ver, formación es la que me han dado a mí y mi trabajo. Pero... Es sacarme cursos, muchos cursos en un suma curso. La política de empresa, supongo que de todas las que forman la Acerin, por lo menos ser y no, yo he sido jefe de personal durante los últimos años y no hay ningún problema con la edad, se contratan gente con 25, con 35 años. Lo único que se exige es esa formación. Una formación reglada, actual, donde los chicos están muy bien formados porque además tienen el apoyo de todas las industrias estamos que adoptadas. En particular, la empresa Acerinolz solemos tener a lo largo del año pues calculo que casi unos 60 o 70 chicos haciendo prácticas en conceptos que tenemos con los institutos de formación profesional. Con lo cual, además, facilita que los chicos tengan experiencia, los conocemos, tienen unos tutores que hacen conseguimientos, pero eso es una condición de política de empresa. Yo no entiendo su posición, pero... Hombre, yo te lo estoy preguntando porque eso me afecta a mí porque al estar parado yo quiero acabar. Yo no soy uno de los que están ahí tocándose las narices. Ya, ya, lo entiendo, pero este requisito para nosotros es fundamental desde hace mucho tiempo. Bien, gracias Francisco por la pregunta. Muchas gracias María por la intervención. Gracias.